Yo te adoro con todo mi corazón ¿Alguien que está listo? ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Aquí! Yo te adoro, Señor, con todo Yo con salmos te alamaré Yo te adoro, Señor, con todo Todo el día te... ¡Vamos! ¡Celébrale! Pues tu glorioso eres el nombre Tu nombre es de gloria ¡Haz mi corazón, puro y santo Y yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro, Señor, con todo Yo con salmos te alamaré Yo te adoro, Señor... ¡Vamos! ¡Cántale! ¡Dile! ¡Todo el día te alamaré! Pues tu glorioso... ¡Y tu nombre es digno! ¡Haz mi corazón, puro y santo grande! ¡Y yo te adoro con todo mi corazón! Te amo, yo... ¡Yo confío en ti! ¡Yo confío en ti! Yo te amo, yo en la roca me enviaré Yo te amo, yo en la roca me enviaré Yo te amo, Señor, yo con salvos te alabaré Te adoro, Señor, con todo, todo el día te alabaré Pues tu glorioso merece, Señor, tu nombre es digno Haz mi corazón, pulso el nombre de mí Yo te adoro, todo mi corazón Alguien que todavía tenga fuerzas para saltar un poco Aquí, en tus pies Cristo vive, Cristo Amos que soy el poquito Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, no Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto Pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto, no Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto Pues Él resucitó Fuerte Fuerte Cristo vive Cristo vive Cristo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Oh, Cristo vive Aleluya Él está en una tumba, mi salvador no está muerto, no, pues Él resucitó al tercer día, mi salvador no está muerto, no, Él está en una tumba, mi salvador no está muerto, pues Él resucitó, Cristo vive. Cristo vive, alguien lo cree, díganlo fuerte, y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¡Aleluya! Ahora sí. Arriba. Cristo no está muerto, está vivo, mi Cristo no está muerto, me doy mi Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, yo sé. Gracias Dios, Dios está sobre ti. Hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedes, hay un gozo que no puedes parar, hay un gozo que no puedo, no. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, que saltan para ti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hija de Sion! Danza hija de Sion, pero danza tu creador Y danza hija de Sion, danza, gózate ¿Por qué? Porque el reina, el reina, el vive El vive, el reina, el vive El reina, el king, el vive, el reina, el reina, el reina Una vez más diciendo Cristo no estás muerto, está bien Mi Cristo no estás muerto Mi Cristo no estás muerto Lo siento en mis manos, en mis pies, en toda mi ser Cristo no estás muerto No los escucho decir, Él está vivo Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, en mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Cristo no está muerto Yo sé, yo sé, yo sé que sé Lo siento en mis manos En todo mi ser, nada más Y mi Cristo no está muerto Cristo, Él vive en mí Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, en mis pies En todo mi ser La tengo, sí, la tengo Yo sé, la tengo Solo por su gracia, solo por su amor No sé, la canción está sobre mí No eres porque la tengo Porque el reina, el vino El reina aquí, el vino El vino, el vino El vino, el vino Con gritos de julio Con gritos de alegría Alguien le celebra Él está aquí Él vive aquí En mi corazón Yo tengo un gozo Que nadie puede parar